Soy vecino de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Música Si navego con la mente en los espacios O si quiero a mis ancestros retornar Agobiado me detengo y no imagino Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Música Si en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre mis manos más me alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Música Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante Celebremos Celebremos Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí 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 Gracias por ver el video.